Este segmento es patrocinado por Caínza y Tip Top Al inicio del programa le habíamos adelantado que teníamos un cumpleañero por supuesto en nuestro equipo y ya les adelantamos, les dábamos una gran pista, una pequeña pista, que era la piñata y les decíamos que era nuestro chef, nuestro chef favorito, el único, el mejor del programa ¡Ay Dios mío! Cantemos, cantemos mejor, cantemos Yo les voy a decir algo, cada quien le va a dedicar palabras al chef, ahorita no, ahorita no, casi al final del programa para que se quede con nosotros estas 3 horas, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo Tienes que esperar nuestras palabras, tienes que bailar, tienes que bailar, tienes que bailar, viene el vocelario, vienen todos los que bailan para vos, vienen los grupos musicales, aquí vas a bailar con todos la verdad Ya vamos, como decía me la chinita, te dos, te costasúme, me costasúme, me costasúme, te costasúme a decir otra cosa Te voy a decir problemas con Kenneth, si, ahí voy a decir problemas con Kenneth No, pero cantémosle, cantémosle Estas son las mañanitas que cantan el rey David A los muchachos burritos se las cantamos así Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Te hemos traído chorizo La receta de hoy es sencillo, gracias chicos, gracias por la canción No es cualquiera a quien nosotros le cantamos a las mañanitas Gracias, gracias, de verdad Es difícil cantar en la mañana, así que estamos haciendo un sobreesfuerzo Un té de jengibre con miel de abeja Ya me tomé un técito, un técito de tizana ¿Qué vas a hacer? Receta sencilla, la de hoy, vamos a hacer unos vegetales al horno con chorizo fresco caínza Que es delicioso, lo pueden encontrar, productos nuevos que pueden encontrar ahora en los supermercados Y les va a encantar, muy fácil de hacer, deliciosa y sobre todo, sobre todo, para todos ustedes Mira, vamos a hacer unos vegetales No sé cuál es tu receta, cumpleañero, cumpleañero Ah, no me felicitaste Que el señor te bendiga, chef Gracias, gracias Que todos tus sueños se hagan realidad Toditos se van a hacer realidad Chef, ¿cuál fue tu mejor regalo así, así de cumpleaños que vos recordés de pequeña? A ver, contame Fíjate de qué La verdad es que todos los regalos que recibí, todos los momentos, fueron momentos bonitos, momentos especiales Y yo los atesoro todos, la verdad, todos han sido fabulosos para mí Recuerdo en una ocasión que me regalaron, no recuerdo qué fue lo que me regalaron Pero sí recuerdo la satisfacción que me dio, era algo que complementaba como un uniforme de superhéroes Entonces yo me puse una capa que en realidad era una toalla Salí corriendo con la toalla, me lancé en un murito que había por la casa La toalla se enredó en un palito de guayaba y yo quedé colgadito con las patitas al aire Ahí quedó nuestro superhéroe, pónganmele la capa, por favor ¿Qué vamos a hacer hoy? Unos vegetales al horno con chorizo fresco caínza Mírate, un nuevo producto de caínza, lo tenemos por acá Chorizo fresco caínza, esto es como los chorizos embutidos que conocemos generalmente de caínza Con la diferencia de que este está fresco, o sea que es carne cruda Tienen que cocinarlo muy bien No es precocido No está precocido, no está curado La ventaja de este producto es que conserva la frescura, no tiene preservantes Y por eso es que lo escogí, porque al cocinarse con los vegetales que vamos a poner al horno Va a empezar a soltar esos jugos maravillosos que le van a aportar muchísimo sabor El sabor va a ser más intenso entonces Exquisito, entonces yo no lo corto ahorita sino que lo pongo directamente en la sartén donde vamos a cocinar al horno los vegetales Le pusiste aceitito Un poquito de aceitito de oliva, tenemos papa, todos los vegetales obviamente lavados Perfecto Entonces yo quiero cortes grandes Con la cáscara Con todo y cáscara correcto Entonces tenemos las papas Es una receta muy 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 rápida Bueno, está un poquito gruesa Que la cáscara entonces es la que tiene las propiedades en la papa Y que cuando las quitamos estamos restando propiedades ¿Qué tan cierto es esto? Fíjate que no te sabría decir Pero cuando venga la doctora Paula Andrea Se lo vamos a preguntar Le vamos a preguntar Agregamos las papas Dos papas para que comamos bastante Excelente Además que es tu cumpleaños y tenemos que celebrar Exactamente, exactamente Entonces mira, es una receta bien sencilla Solamente de cortar, precalentar el horno Si puedes sentir el calorcito ahí Ya lo tenemos precalentado el horno Solamente de cortar y hornear Sencilla, sencilla, sencilla Excelente Le agregamos la papa por acá ¿Qué otros vegetales entonces vas a incluir ahora? Vamos a agregarle Aquí tengo una chiltoma roja Esta chiltoma roja es lo mismo que se llama chile dulce Chile dulce, pimiento mordón, chile mundial Ese mismo Unos frijolitos en vaina Los vamos a cortar en trocitos más o menos Ay, pero que ricos y crujeantes Riquísimo, riquísimo Y al horno quedan espectaculares Generalmente estamos acostumbrados a hacerlos cociditos o al vapor Pero también se pueden cocinar al horno Simplemente se tira al horno y listo Y vamos a agregar una cebollita morada ¿Por qué la cebolla morada y no la clarita? Un tema de color Me gusta, mira, si ves, tenemos una armonía de colores ahí Entonces para seguir la secuencia de colores Agregamos El sabor también es un poquito diferente Yo recomiendo la cebolla morada para elaboraciones frías Como ensaladas Carpacho Carpacho, ceviches, elaboraciones frías Pero ahorita les cogí por un tema meramente de color Entonces agregamos cebollita Que determinante ese corte, chef Gracias, gracias Cebollita en juliana Un poquito de cebollita, ¿verdad? No quiero saturar Este sabor intenso y delicioso de la cebolla Entonces vamos a buscar un balance de sabores ¿Qué más le vamos a poner? Coliflor Coliflor Estaba buscando brócoli No encontré Entonces coliflor perfectamente bien Entonces igual Podés incluir otros vegetales adicionalmente A los que ya tenés aquí Puedes ponerle zucchini Puedes ponerle Ayotito de mantequilla Vamos a cortarlo Las florecitas más pequeñas Esta está muy gruesa Ay, el ayotito de mantequilla Muy sabroso Delicioso Muy gustoso Correcto Incluso hasta berenjenas Pues podría llevar Podrías colocarle berenjenas Solo hay que cortar Tener la precaución del grosor de la misma Te podrías poner lo que vos querrás Los vegetales que ustedes tienen El colorido se ve tan precioso Que así sin tenerlo Ya te dan ganas de probarlo O sea, sin tenerlo O sea, ya cocinadito Se hace tan atractivo Ahora podés agregar brócoli Vas jugando con los colores Acordate que son vegetales Entonces vos vas jugando con los colores Los que más te gusten Que se vea bonito Y eso es lo que estamos buscando Qué bonito armado Simplemente sazonado Paprika Me encanta la paprika Con los vegetales ¿Por qué la paprika? Porque no es un tema solo de color Sino también de sabor De sabor, exactamente Aporta un ligero toque La paprika es pimentón rostizado Seco Y pulverizado Entonces aporta ese sabor Rostizado Que estoy buscando En las elaboraciones La paprika Vamos a poner un poquito de tomillo Un poquito Poquitito de tomillo Tomillo tiene Si se exagera con el tomillo Tiende a aportarle un sabor a tierra A las comidas Pero si se usa sutilmente Es delicioso Perfecto Orégano Qué rico Se sienten estas especies Voy a ponerle un poquito de perejil seco Excelente Aquí tenemos romero Que le va muy bien a los vegetales Al pollo Al cerdo Todo eso Al gusto Por supuesto Pimienta infaltable Oiganme chefe Esto es una excelencia Y le voy a agregar sal gorda O sal marina gruesa Excelente ¿Por qué esa sal y no la ¿Por qué? Porque yo quiero Cada uno de los vegetales Tiene un sabor particular Se pueden comer sin sal Nosotros acostumbramos a ponerle sal Pero yo quiero que cuando mordamos Encontremos pequeñas chispas de sabor Como yo le llamo Y que aporte esa sorpresa al morder Entonces no hay que exagerar Este es un plato explosivo Un plato explosivo Chispeante Sal gruesa Y listo Un chorrito más de aceite de oliva Que lo tengo por acá Esto para aumentar un poco Entonces la verdura Exactamente Me estás copiando la receta Dice Me estoy copiando la receta de Kenneth No La estoy haciendo una versión Corregida y aumentada Ahí está el amor Aceite de oliva Y prácticamente listo Que tengo aquí Perejil fresco Que lo vamos a utilizar después Y tenemos aquí Queso parmesano Que lo vamos a utilizar después Cuando ya los vegetales Estén cocinados Exactamente Tiramos el parmesano Gratinamos Volvemos a meter al horno Sencillo, sencillo ¿Para dónde viene esto? Siempre le quiero el encuadre Para el horno Chef, a ver, a ver Yo lo voy a aplaudir A mi chef Este plato Es una delicia Lo felicito Sencillo, fácil Rápido Solo es de cortar Colocar Sazonar Con lo que ustedes quieran Una receta muy sencilla Que la pueden encontrar En mi Facebook Como El Comensal Urbano Y también en VozTV.com.ni Importante Chorizo Fresco Caínza Que es el que le va a dar Ese sabor especial Que es el que estamos buscando Me encanta Y cocinarlo con amor Como dice el chef Él siempre dice Ese es el ingrediente secreto Ese es el mejor ingrediente Cocinen con amor Lo que ustedes sienten En ese momento Se transmite a la comida Así que esta va a ser Una comida bien alegre Porque estoy feliz Que estoy celebrando Mi Estoy celebrando 15 años Con 30 de experiencia Oye De que excelente Nosotros ¿Vamos a una pausa? Claro Nos vamos a ir a una pausa Y vamos a regresar Con más aquí En Besolaz Bonito, bonito Divertido Todo lo que habíamos de pasar Miren Les cuento una cosa Uno que en la cocina Debe prestar atención No debe dejar las cosas solas Les cuento que me sacaron De la revista Me pusieron una reunión Toda tensa Con Memo Nuestro productor general Ahí estaba yo Todo preocupado En la oficina Que me iban a llamar la atención Una serie de cosas Y dejé los vegetales En el horno ¿Pero saben qué? Estuvieron pendientes los chicos Medio me los cocinaron Medio Pero se pasaron un poquito Parece Se pasaron un poquito Pero el sabor está exquisito Mira Vamos a agregar Un poquito de queso parmesano Lo ideal era agregar El parmesano En el horno Para gratinarlo Pero también Lo podemos agregar después Vico rico Delicioso Vamos a Picar un poquito De perejil por acá Siempre, siempre Las comidas Agregarle un toque verde ¿Te gusta cocinar a vos? Sí, me encanta ¿Cocinas mejor De lo que bailas? Porque bailas Tan bien como yo No, no, no Bailo nada Pero sí cocino muy bien Sí, a eso me refería Nada más que estas recetas Todavía no me las siento Se las voy a aprender Mira, son bien sencillas Receta muy, muy fácil Te la voy a recapitular Agregamos Coliflor Papas Chiltomas Cebolla morada Frijolitas en vaina Lo agregamos Por acá Los cortamos Del tamaño que vos prefieras Lo ponemos en el horno Lo sazonamos con sal, pimienta Orégano Romero Tomillo Paprika Todo eso Y aceite de oliva Y lo pusimos al horno ¿Con qué lo agregamos? Con chorizo fresco Caínza Que es delicioso Aborda muchísimos jugos Muchísimo sabor Y es el que le da El efecto El aporte de la proteína Al alimento Y así Una vez que está listo Que solo es ponerlo en el horno Tan fácil como ponerlo Y dejar seguir Agregamos un poquito de verde Por acá Limpiamos el platito Y esto que tenemos aquí Es el resultado final De la receta de hoy Un tanto improvisada Porque me sacaron Pero Exquisita y deliciosa ¿Qué te parece? Pero quedó Espectacular Ahora hay que probarla Deliciosa Deliciosa Ahora tenés que probarla Mira Tenés que probarla Y por aquí tenemos Porque me vas a hacer los honores Que he dicho esa yo Porque los recetas estaban con hambre Entonces yo voy a hacer la que lo voy a probar Perfecto Receta sencilla Si querés aprender a hacer esta receta La podés encontrar en mi Facebook Como el comensal urbano ¿Le gustó? Excelente Y magnífico Ok Esta ha sido la receta del día de hoy Nuevamente gracias al equipo De VosTV Al equipo de la revista de Sol a Sol Esa sorpresa No me la esperaba Uno de los mejores cumpleaños que he pasado Porque realmente me siento en familia Chicos Muchísimas gracias Por el esfuerzo Y todo lo que hicieron Que de verdad De verdad lo aprecio Lo quiero muchísimo Nosotros nos vamos a un corte Y ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol Este segmento fue patrocinado por Cainza Y Tip Top ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!